hola a todos como están viendo les vengo trayendo cómo retirar el smart semi permanente de las manos como ya saben esto fue un vídeo que tenía pendiente porque ya lo tiene grabado hace muchísimo tiempo y bueno hoy les decidí hacerse los editárselos así que estoy aquí nuevamente con ustedes miren y vamos a utilizar removedor o acetona pura especial para esmarte semi permanente una lima un taquito o buffer como le digan ustedes un repujador y bueno también vamos a utilizar estos al bar y así en cuadraditos ustedes pueden utilizar también hay otros accesorios para y también algodón hay otros accesorios para quitar el smart semi permanentes que son como como unas pinzas hay muchas cositas para retirar el esmalte permanente semi permanente como le digan ustedes pero bueno yo lo voy a hacer de esta manera que es la manera que más se hace vamos a limar encima la uña para quitar el brillo o el topic o el tokoa como le digas tú vamos a ir limando las uñitas una a una solamente un poquito no es necesario limar mucho vamos a ir limando una a una quiero decirles como les dije anteriormente este vídeo ya lo ya hace tiempísimo grabado porque les enseñe por ahí les voy a estar dejando seguramente el vídeo de cómo ser el smartado en gel pero con francesa que este fue el vídeo que yo hice y a continuación yo había hecho este porque obviamente lo tenía que quitar verdad pero bueno este por ahí se lo voy a estar dejando por ahí seguramente les va está apareciendo el otro vídeo que yo hice el semi permanente con francesa bueno como ven voy quitando el brillito y bueno necesita solamente acetona pura como vistes este en algunas casas dicen que el removedor para para el martes semi permanente pero esto es acetona pura chicas vamos a decir por todas las uñitas una vez que ya las tengas lista vamos a agarrar un algodoncito y vamos a empaparlo en removedor para el martes semi permanente semi permanente o acetona pura que como ya les dije anteriormente lo mismo agarramos un poquito de papel al bar a 100 cuadritos yo lo corto a 100 cuadritos porque es más fácil y vamos colocando el algodón este obviamente con el removedor por todas lo que son las uñitas y esto lo vamos a dejar así no mucho tiempo vamos a dejarlo como unos 10 minutos 5 a más o menos yo lo dejo como 5 minutos y eso se remueve chicas se va te va a ayudar a que te salga más rápido como unos 5 minutos no tanto bueno así yo lo envuelvo todas las uñitas y una vez que ya lo tengo así listo es que voy a proceder a quitarlo hay otras maneras de quitar lo que es con brocas que sea en especial para para retirar el esmalte semi permanente que no son tan fuerte pero bueno en esta ocasión lo quise hacer así porque yo sé que no hay muchas chicas perdón que sé que no utilizan el el torno entonces bueno así es más fácil chicas para esta chica que no saben que están empezando este es la mejor manera lo dejamos así como unos cinco minutos reposar y una vez que haya pasado transcurrido este tiempo obviamente lo vamos a retirar súper fácil chicas les recuerdo que tengo un canal de uñas y por cierto tengo tiempo que no les meto un vídeo pero sí que voy a empezar a meter cuando voy a empezar a meter vídeos así que bueno así que les voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción les voy a estar dejando ese canal y bueno como vieron ya se transcurrió el tiempo pero obviamente no puse todo el tiempo porque si no el vídeo se ve ese sentido muy largo y con lo que es el palito o repugador como le digas tú y vamos a ir ayudándonos con esto para quitarlo como ven sale súper rápido esto sin hacer mucha presión en la uña ya que no te vayas a traer capas de uñas verdad solamente es darle un poquito de empuje como para que salga y así vamos haciendo por todas las uñas vamos a ir vamos a ir pasándolo por todas las uñas y como ven yo lo voy pasando sin hacer mucho esfuerzo va saliendo todo el esmalte y la base también obviamente tienes que dejar la uña limpia y bueno luego con el taquito le vas a quitar como decir para que quede más más lisa la uña pero básicamente es esto quitar el esmalte semi permanente es muy fácil muy muy fácil vas haciendo por todas las uñas y esto bueno como vieron este una vez que ya quitaron todo solamente es pasar el taquito por encima de la uña si te quedó algún resto obviamente lo tienes que quitar pasas el taquito por todas las uñas pasas así como para que no te vaya a quedar restos de el esmalte de la base perdón ni nada luego limpias y si vas a preparar la uña la uña únicamente tienes que volver a colocar la prebase y todo lo demás si no lo único que te queda es colocar un poquito de aceite de cutícula y ya está listo y Gracias. Gracias. Gracias.